Ayer dieron una conferencia de prensa en el CERPAJ, en el Servicio de Paz y Justicia, los familiares de Darío y Maxi, los dos militantes populares asesinados en 2002 por policías que lideraba el comisario Fanchioti. El motivo de la conferencia de prensa es una decisión judicial de liberar a Acosta, uno de los policías también condenados por ese mismo hecho. Está en línea Alberto Santillán, papá de Darío, quien participó ayer de esta conferencia de prensa. ¿Cómo estás Alberto? Ale Berkovich, acá en Radio con Vos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos y contame, ¿cuál es la decisión y a propósito de qué la toman? Bueno, la decisión es esto de que cuando hablamos con respecto a la justicia, vos fíjate que nosotros venimos hace más de 22 años pidiendo justicia por Darío y Maxi y nosotros tenemos una justicia incompleta, porque no hay justicia verdadera ni para los familiares ni para Maxi y Darío. Y ahora, mientras exigimos justicia, cada vez que vamos a ver el juez Lijo, cada vez que vamos a ver a la fiscal Paloma Ochoa, parece que hay, como siempre señalamos, dos clases de justicia, ¿no? Mientras nosotros estamos esperando justicia, hay una justicia para aquellos que mandan a matar el brazo armado del Estado. Por eso no entiendo la libertad condicional para Alejandro Acosta. Yo no únicamente me quiero centrar en lo que estoy diciendo, sino que también centrarse en las imágenes y en los videos de lo que pasó adentro de la estación de Avellaneda, ¿no? En la forma en que entraron, en la forma en que lo masacraron, y en la forma en que lo dejaron cuando Darío ya estaba desangrándose y muriéndose. Entonces, me parece que más allá, y que te de bronca, ¿no? Porque en realidad lo que le permite a Alejandro Acosta, a Alejandro... Bueno, Acosta. Acosta, perdón. Es este que no... Lo que le permiten son sus propios camaradas de Arman, son los propios camaradas de Arman que está diciendo que en todo tiene 10, en todo tiene 10, en todo tiene 10, y entonces se lo permite. Ya venían salidas cada 48 horas, cada 15 días. Y ahora al terminar de Darío está la libertad condicional, ¿no? Y nosotros como familia insistimos, insistimos en esto, ¿no? Hay injusticia para los asesinos, pero no hay injusticia para las víctimas. Alberto, ¿a cuánto está condenado el cabo Acosta? ¿A qué pena? 25 años. 25 años. Y ahora son 22 años y 4 meses que mañana se cumple a otro mes de la masacre de Avellaneda. Pero no es únicamente la libertad de Acosta, del asesino de Acosta, sino que también se viene la libertad del otro asesino que es Alfredo Fangiotti. Claro, los dos eran, digamos, son participes necesarios, por eso le dieron la misma condena. Claro, los dos fueron condenados a 25 años, pero ¿condenados cuándo? Porque esto fue hace 22, el crimen, pero ellos habrán sido condenados bastante después, me imagino, ¿no? Sí, ellos fueron condenados en el 2006, si no me equivoco. Claro. Ah, bueno, pero la pena corre desde el momento en el que entraron, en el que fueron presos, con prisión preventiva. Sí, tal cual. Pero igualmente, lo que yo me refiero es a esto, ¿no? De la impotencia, de la bronca que te da que nosotros, mientras exigimos justicia, salió Acosta y sabemos que después va a salir Fangiotti. Y entonces, ¿la justicia para qué lado está, no? ¿La justicia para qué lado? Mira, la justicia, hay una justicia para los asesinos, no hay una justicia para la víctima y no hay justicia para los familiares. ¿Quién es el juez que entiende la causa? El juez es Lijo. Lijo la tiene desde la primera instancia. O sea, Lijo la tiene desde hace 22 años y 4 meses. ¿Y para vos? Un juez, 22 años y 4 meses. Bueno, además es candidato a integrar la Corte Suprema, ¿no? Fue nominado por este gobierno. Para vos, ¿qué mensaje encierra la liberación de Acosta? ¿Es un mensaje político? ¿Tiene que ver con el gobierno actual? Nada, para mí, desde mi punto de vista de padre, es un claro mensaje de este gobierno, ¿no? Ya, si nos situamos en los diputados y diputadas de este gobierno que fueron a visitar a los genocidas, ¿y cómo vienen acompañando una campaña para dejarlos en libertad? Entonces, una cosa se correlaciona con la otra, ¿no? Y después vemos las represiones en las calles, vemos los seguimientos, vemos cómo no nos permiten manifestarlo. Lo que, y bueno, yo creo que lo de Acosta también es otra parte de todo esto, ¿no? Dejamos libre a uno de los asesinos, que sería la masacre de Vellaneda, es algo que queda en las retinas de muchísimos. Entonces, este es un claro mensaje que la represión va a seguir, que nos van a seguir apaleando, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda nosotros que estamos de este lado, nosotros como familia, los compañeros, las compañeras, y una parte de la sociedad que acompaña este reclamo de justicia, porque tenemos una justicia que es incompleta. Tenemos una justicia que a 22 y 4 meses jamás llamó a ninguno de los responsables políticos a declarar. Estamos hablando de Eduardo, de Felipe Solá, y de ahí podemos seguir con Aníbal Fernández, no sé, un montón, ¿no? De todos los que tuvieron participantes. Nadie, la justicia, jamás llamó. Cuando nosotros presentamos y elaboramos más que la fiscal y el propio juez presentando testimoniales y demostrando realmente que a veces a mí me da, no sé, la impotencia de que uno tiene que elaborar más que ellos y demostrar testimoniales, 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 y te dicen, no, hombre, ha parecido, cómo actuaron, cómo fueron, pero a la justicia nada le alcanza. Para, 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 para apuntar hacia arriba con respecto a responsabilidades políticas. Y lamentablemente seguimos y vemos, y vemos como en su momento el otro gobierno, Felipe Solá, estuvo como cachillero, si me equivoco, después estuvo Alívio Fernández como director de Yacimientos Petrobalíferos, y ahora vemos en la lista de Cristina, aparece Felipe Solá nuevamente. Entonces, cuando vos estás pensando y cuando vos decís, ¿cómo combatimos este gobierno? Y cuando vos te das cuenta que la oposición entre sus candidatos, lo tiene Felipe Solá, y entonces decís, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? Para que realmente tengamos un gobierno como realmente el que nos merecemos, ¿no? Porque no es más allá lo que nos merecemos, sino cuántos compañeros y cuántas compañeras hemos perdido bajo la obra del Estado. Y seguimos, y siguen impunes, y siguen presentándose, los grandes medios le dan este lugar para todo, y desde este lado, desde este lado del pueblo, desde el lado que buscamos justicia, no únicamente es nuestro caso Darío Macri, sino cuántas y cuántos casos ha pasado que han caído compañeros y compañeras bajo las balas del Estado, y siguen rodeando la impunidad, y siguen libres. Alberto, gracias por este rato, un abrazo y suerte. Vale, gracias. Alberto Santillán, papá de Darío, ayer presentaron una queja por la orden de liberar al cabo Acosta, uno de los asesinos de Darío y Maxi en 2002.